Música Ok, llame Gracias por esperar Vamos a decir felicidades Entraste a Kármalan Vayan y dígale cuánto te mide Hermoso ponele ¿Cuánto te mide el potrillo? El potrillo me estaría midiendo unos Exactamente me están midiendo unos 6 centímetros Actualmente ¿Por qué lo buscó en internet? ¿Por qué lo buscó en la computadora? Tienen los datos de su pito ahí En la computadora A los 650 me rapo ¿650 qué? ¿Seguidores? ¿Está empezando lo mismo que yo? Vamos amiga Hoy es tu día Hoy la calvicie Vendrá a tu vida ¡A la mierda! Ya llegó a 666 No me dejes chalarlo tío No me dejes chalarlo tío El acento andaluz es el mejor Hola soy Lolito Y esta es mi historia Soy Lolito Y esta es mi historia ¿Qué le podemos decir a este señor? Me encanta la actuación del pelado Típico de novelas Como las novelas turcas Por si no lo sabía Ella está embarazada Siempre pasa lo mismo en las novelas Una se queda embarazada A uno la atropellan Una tipa se vuelve loca Porque la engañó con otra Me encanta la actuación del pelado Eh y se acaba de decir Lo que dije yo ¿Qué carajo? Tío el depravado de Conte Está viendo un ASMR Para furros ¿En serio? Ah si te quería agarrar Conte Ahora mismo Conte Está viendo a esos caballos De forma muy sexual ¿Por qué? Porque es un furro ¿Por qué están viendo Un video de unos caballos Yo recomiendo una sandía Estás jugando El juego de Harry Potter El primer juego de Harry Potter Me acuerdo que me hacía reír Este juego Porque las caras deformes Que tienen son geniales Mirá mirá Las caras que tienen Los skins son buenísimas Mirálo al Hagrid ¿Te parece el efecto ese? Que te pones en la cara Cuando estás haciendo Un video de mierda Uh este tiene una guitarra Listo Tengo un talento Dale amigo dale Tengo que llegar a los 10 minutos Dale ¿Podrías cantar Tusa? Díganle ¿Podrías cantar Tusa? ¿Ya la cantó antes? ¿Ya la cantó en serio? Sí Va a cantar Tusa Triunfamos amigo Tanto que rompían la pelota Con Tusa Me tiré los huevos Por el suelo Pero si le ponen la canción Te dan una depresión tonta Llorando No comienza a llamar Pero de las con buzón Será porque con otra Está fingiendo Que otra Pero si todo está llanto Por nada Ahora soy una chica mala No, no No, no Bueno, sí Sí, eso Eso Sí, una chica mala Eso de mierda Sí ¿Podrías cantarlo con voz de mujer? La última Por favor ¿Podrías cantarlo con voz de mujer? ¿Alló a los radiantes? Le ponen la canción Es de una depresión tonta Suena muy raro Suena muy raro No, no, no No, no No, no No, no O algo así Algo así La chica mala Decía así Esas son río O asunday O asunday Mira, ¿le podías ferrear? Ah, como un remix A lo mejor Puso Tusa No le dije nada yo ¿Cómo le pongo de título? Streamer baila Tusa Ya está Mierda Tiene todo el alcohol ahí ¿A quién? Ah, era un video A la mierda Es un terrorista A ver, dígale No explote Porfa Viva Allah 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 Eh, ¿qué onda? ¿Quiénes son? Hola, amigos Dígale Venimos del Rubius No me está viendo Rubius Ya se lo dijeron Qué rápido Amigo, no entiendo nada ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Hola, amigos Imagina que aparece por la puerta ahí Allah Allah Yo lo voy a hacer en el video Allah Allah ¿Conter? ¿Sos vos, Conter? ¿Sos vos, Conter? No soy, Conter El conejo, ¿no? ¿Podrías hablar como habla Conter? Dígale No sé cómo habla Conter Yo te enseño cómo habla Conter Hola, chicos Bienvenidos a otro video de YouTube Sí, sí Hoy vamos a hacer un río de calabazas No sirve para nada Pero lo voy a hacer igual ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una alerta con la imagen del comunismo? ¿Este chico sabe lo que es el comunismo? ¿O le puso esa imagen porque sí y la agarró de Google? No, 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 no te lo puedo creer Amigo, te puedo hacer una pregunta Atendeme ¿Por qué te haces una imagen del comunismo como alerta de tu puto tri? Voy a desacreditar tus ideas Eh, no tengo ni idea Lo puso porque sí, o sea, le salió de los huevos El tipo estaba buscando un día una alerta ahí en Google Una imagen Alertas para Twitch Imágenes Y de repente ¿Dónde vienen todos esos menes? Help me Otaku Sí, men, soy un otaku What's up? Pon el anime de tus Ahora soy una onichan mala Este se parece a Markiplier Es Markiplier, bro Dígale, ¿podrías hacer un bailecito? Dios Y baila Y baila con todas las ganas Sí Sí Esto es lo que buscaba Eso, eso, eso Baila como una mañática El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimiento que asusta Cuando baila tú estás anormal Y ese paso no la coge También baila esa Y al papá Hace que todo se acoge Eso, eso No pares Así llegan los 10 minutos Sí Es un capo Encima baila bien ¿Qué era ese pasito? Era el pasito de la paja ¿Qué carajo estaba haciendo así? Ok, esto está tornándose un poco diferente, ¿no? Me recuerda como a Ricardo Milo ¿Ustedes le pidieron un baile sexual? ¿Qué les pasa? Esto ya es un show de striptease Qué picarones que son, ¿eh? Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Ok, este va a jugar pizza Ya hay que decirle algo Que le dé miedo Es algo muy quemado esa mierda Yo sé que ya no da gracia Pero hay que intentarlo, ¿no? Algo se movió En el mueble de detrás ¿Qué es esto? Estoy en mis días Y no me puse toalla Vamos, amigo Te vas a cagar Sin toalla ¿Quién es esta gente? Vas a llenar tu silla gamer de caca ¿Quién es esta gente? ¿Cuál atrás? ¿Qué se movió atrás, perro? ¿Qué se hizo? Gracias, mi ventilador No anda El mío tampoco El de la PC Ustedes díganme ¿Qué se está moviendo? A la mierda Sacó un consolador gigante ¿Se está fijando en el mueble? ¿Quién me está raideando? Ya nadie se cree Las bromas de alguien Estás detrás tuyo Este hombre no tiene cejas, ¿no? Se convirtió en farfa Pobre farfa ¿Por qué no tiene cejas? El farfa ¿Alguno se lo pregunta? ¿Cuál es la razón? O sea ¿Cuándo te puede suceder esto? ¿Por genética? ¿Su papá tampoco tiene cejas? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Le dio cáncer de cejas? ¿Le pasaron una bordeadora Y nunca le volvieron a crecer? ¿Le hicieron una depilación láser En las cejas? WTF, man Está muy curses Parece que tiene unos huevos ahí De alguien que le van a salir Unos extraterrestres de ahí Chris Green Bienvenida Por Chris Me tomó por mujer ¿Se puede poner todo el mundo A la misma canción? Pongan todos SR y Tusa SR Creeper vs. Zombie Facundito es el hijo de p*** Que siempre pone esa canción ¿Dónde está el que pone C90 también? Me tiene el huevo lleno Después está también el típico Que pone DJ El Marrano A sacarme la verga O la de... Sácame la verga No sé qué De la Lupe Le puse la de caballo homosexual de la montaña Ese también Y siempre hay uno que pone la canción De caballo homosexual de la montaña Bien Este es el final del video Espero que les haya gustado Si de verdad es así Indíquenmelo dando un me gusta O mejor explotar el video a me gustas Para así indicarme Si de verdad quieren que suba más De esto Le dejo acá mi canal de Twitch Que es donde suelo hacer esto Si quieren pasarse por ahí Participar son bienvenides Así que bueno Muchas gracias por todos los dibujos turbios Que me hacen Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!